A la Cancillería Venezolana, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, yo voy a leer un comunicado, luego me voy a acercar un poco a ustedes para hacer un comentario más personal y luego, sin preguntas, termina la sesión. ¿Perdón? Estamos en el aire. Muy bien, muchas gracias. Buenos días otra vez a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando por los medios de comunicación. Esta es una ocasión muy, muy importante para nosotros, por eso lo estamos haciendo con esta solemnidad. Digo que voy a hacer una lectura de un comunicado y luego voy a hacer unos comentarios adicionales. La lectura del comunicado es el siguiente. Comunicado, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Comunicado. Repudio al errático comunicado emitido por el gobierno de Estados Unidos contra la patria de Bolívar. La República Bolivariana de Venezuela repudia el insólito comunicado publicado por la Casa Blanca el día de ayer, 17 de julio del 2017. Se trata de un documento nunca antes visto, que por su bajo nivel y pésima calidad, dificulta la comprensión intelectual de las intenciones del país agresor. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos está acostumbrado a humillar a otras naciones en sus relaciones internacionales. Y cree que va a recibir como respuesta la subordinación a la que está habituado. El foso que el gobierno de Estados Unidos está cavando en sus relaciones con Venezuela, dificulta una racional predicción de sus acciones para toda la comunidad internacional. El gobierno de Estados Unidos muestra, sin pudor, su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la política venezolana, partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático. La ruina moral de la oposición venezolana ha arrastrado al presidente Trump a cometer una agresión abierta contra un país latinoamericano. No sabemos quién pudo haber redactado, ni mucho menos autorizado, un comunicado de tanta pobreza conceptual y moral. El delgado velo democrático de la oposición venezolana ha caído y revela la brutal fuerza intervencionista del gobierno estadounidense, el cual siempre ha estado detrás de la violencia sufrida por el pueblo venezolano en los últimos cuatro meses. No es la primera vez que denunciamos y confrontamos amenazas tan disparatadas como las contenidas en este insólito documento. Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia, principios fundamentales del derecho internacional. El poder constituyente originario está contemplado en nuestra Carta Magna y sólo compete al pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente será electa por el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas y todos los venezolanos bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral, como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico. Es un acto de soberanía política de la República. Nada ni nadie podrá detenerla. La constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista. El pensamiento antiimperialista de nuestro libertador se encuentra más vigente que nunca cuando dijo, los Estados Unidos parecen destinados a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Caracas, 18 de julio del 2017. Yo quisiera hacer unos comentarios adicionales sobre este punto. Miren, este es un día tenebroso, oscuro en las relaciones, no nada más entre Venezuela y los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, sino entre América Latina y el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos en la presidencia, lamentablemente, del país más poderoso del mundo, un presidente que disfruta humillando a sus vecinos, los amenaza con muros, los amenaza con expulsiones, coacciona y coerciona a todos los vecinos y lo vi en la OEA con mis propios ojos y ahora cree que con Venezuela también puede, con Venezuela no puede. Pero no nada más eso, ha continuado la política de los gobiernos anteriores de declararnos amenaza y luego sancionar a individuos como sancionaron a varios de nuestros ministros y mandos militares y luego se atreven incluso a sancionar al vicepresidente, sanciones individuales, pero ya estamos en otra etapa. Es lo que quiero advertirle al pueblo venezolano y al mundo. Estamos en otro nivel. Ya no está amenazando a individuos, está amenazando al pueblo entero con sanciones económicas generales y unilaterales, que son totalmente ilegales. Son un abuso, una grosería, una violación total del derecho internacional. Es inaceptable. Ningún país serio acepta eso, ni la amenaza. Se prohíbe no nada más el uso de la fuerza o el uso de sanciones unilaterales, se prohíbe la amenaza del uso de sanciones. Y este gobierno norteamericano está reventando todo el derecho internacional, actuando unilateralmente. Pero ¿contra qué está actuando? Está actuando contra unas elecciones, es el punto fundamental. Está actuando contra la voz de un pueblo, está actuando contra un país popular, democrático, constitucional, está hablando contra un pueblo que lo vimos por decenas de miles, centenas de miles, millones, yo no sé el número, pero fueron tantos que no, que es difícil contarlos, que el domingo salió a las calles a expresar su voluntad de votar en un ensayo. Y al señor Trump no le gustó. El señor Trump decide que el pueblo venezolano no opina como él quiere y él dice que nos va a sancionar para que opinemos como él quiere. Venezuela es libre, soberana, es independiente. Lamentablemente tenemos un sector de la dirigencia opositora que vendió su país al mejor postor, que llamó al señor Trump a que lo ayudara, que llamó a la OEA a que lo ayudara, que llama a la intervención, ya lo vimos en Miami hablando a algunos de que necesitaban la intervención extranjera y estaban trabajando para eso. Es más, hoy citamos al representante de la embajada norteamericana para comunicarle estas palabras y no pudo llegar porque el secuestro a los vecindarios que él mismo apoya le impidió venir. Entonces lo que quiero que vean es cómo hay un gobierno que por fin, el que ha estado pagando, el que ha estado empujando, el que ha estado conspirando y armando el plan, por fin da la cara. En ese sentido se aclaran las cosas. Ya sabemos que el jefe de la fiesta, el jefe de la conspiración, ya salió directamente. Se habían ocultado detrás de la oposición, detrás de algunos otros países de la OEA, ahora sí por fin están diciendo que ellos van a actuar directamente contra nosotros. Este es un momento definitorio de la venezolanidad. Aquí debemos saber quién es venezolano y quién no. Quién nació en este país y cree en Bolívar y quién no. Quién aprendió en la escuela que somos libres y quién no. Yo estoy claro. Nuestra gente está clara, nuestro pueblo está claro. Yo le hago un llamado a la oposición. Este es un momento definitorio para ellos. Ellos creen que el presidente de Estados Unidos manda sobre nuestro pueblo y nos amenaza y ellos lo apoyan o ellos por fin van a salir unidos a nosotros a decir no queremos al dictador imperial humillando a nuestro pueblo. La dignidad de nuestro pueblo está en juego. Y yo le hago un llamado a todo nuestro pueblo, a nuestros mandos militares, nacionalistas, revolucionarios y patriotas, a nuestros embajadores en todo el mundo, a todos los medios de comunicación, a nuestros amigos en el mundo. Este es un momento de definición. Nos tocó a nosotros, lamentablemente, pero también nos tocó a nosotros, honrosamente, orgullosamente, salir en la defensa de nuestra patria. Y aviso, desde ya por instrucción del presidente de la República, nosotros haremos una revisión profunda de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no aceptamos humillaciones de nadie. Nunca lo haremos. Respeto, sí. Humillaciones, no. Mientras nos respete y valore a nuestro pueblo, sí. Mientras nos insulte y quiera patearnos, nunca. Y aquí termino. Muchas gracias. Escucharon ustedes palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, quien se pronunció a favor de la soberanía y la paz de nuestro país. Decía el canciller que hoy el pueblo venezolano asume todas aquellas acciones que emiten Estados Unidos. Recordemos que en un comunicado recientemente, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que Venezuela será amenazada mediante unas sanciones. Estas son palabras del canciller venezolano. Nosotros seguiremos ampliando estas informaciones en las diferentes emisiones de la noticia. Adelante.